Muy buenos días, en esta oportunidad el coro está trayendo dos temas, uno de ellos es de la película Titanic y el segundo, 1400 de la conquista del paraíso. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Once more you open the door and you hear in my hand, my hand will go down the door. ¡Gracias! 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 Nuestra universidad está siempre atenta a este principio, tanto que si nosotros realizamos la documentación que tenemos a la mano, vamos a entender que la economía y la contabilidad es el fundamento de nuestra existencia. Deseo que la facultad siga con esta ruta de tringos y de éxitos y que sea una especie de estandarte en la que las demás facultades se puedan adherir y puedan llevar con esto. Esta semana debe ser expresión del espíritu institucional reafirmando su misión y su misión como centro de formator de una formación integral a nivel humano y profesional que debe reflejarse en cada una de las actividades que se realizan. En este caso nos reuniremos para afirmar nuestra identidad como miembros de nuestra universidad y para comprometernos con futuras tareas que han de redundar en beneficio de la corporación universitaria en general. Y simplemente para enfatizar y recargar que esta semana debe ser una fiesta, una fiesta de tipo académico y de tipo cultural. Las conferencias que se van a realizar son para nuestra formación profesional a nivel tributario y a nivel financiero, son complementos de lo que aprendemos en clase. Pero también es muy importante nuestra formación integral como seres humanos. Las actividades que se realizan, tanto a nivel artístico, a nivel de teatro, a nivel de música, a nivel de coro, tienen el objetivo de que nos formemos de manera integral como buenos profesionales futuros y como seres humanos que vamos a construir en nuestra sociedad. Hoy vamos a ver a uno de estos regiones tributarios, que es de repente el que tiene mayor importancia a nosotros como nosotros, porque es el régimen tributario por excelencia en el cual se encuentran casi todas las empresas de mediana a gran magnitud, ya que en el objetivo general de ese régimen virtual van a tener que justamente ubicarse en medios de negocios que comiencen a tener actividades de bastante importancia. Nosotros queremos tener un negocio en los P, con proyección a la seguridad y a tener éxito, tenemos que conocer que finalmente vamos a tener que pertenecer en este régimen, ya que los fímenes públicos significados y fímenes especiales son fímenes promocionales. Los fímenes van también justamente al terminar cerrando, señor. Todos los días aquí en los públicos y en el salio, que suele ser un patente y muchas veces comentado, la decisión por el señor portavoz que no conoce los fímenes culturales. Por eso felicito a las autoridades, felicito a los cargos, a todas las organizaciones, por justamente dedicar que nosotros participamos y podamos darle, que sean hispanos, que sean fuentes, información que nos va a ser muy importante y de mucha utilidad. El artículo 85 de la Ley de Infuento a la Renta es que nos señala cómo debo realizar mis pagos de cuenta. Este fue cambiado a la reforma tributaria que se realizó justamente en julio del año 2002. La reforma tributaria, que para recordar algunos, supuso cambios bastante drásticos. Por ejemplo, antes, un negocio que no entregaban comprobantes de pago, tenía justamente la oportunidad de funcionar su infracción presentando un documento, que se conoce como acta de reconocimiento. Es una especie de despesa que puede presentar dentro de un plazo de cinco días hábiles para solicitar con esto que no se reciben los pagos. Pero debemos recordar a todos que el Ministro de la Economía, justamente, el Ministro de la Castilla comentó, con una necesidad de la reforma tributaria, tener que efectuar cambios o poder, justamente, buscar descumprimiento de las obligaciones tributarias y centralizar de una manera más eficiente. Una herramienta es, justamente, la sanción. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!